Queridas amigas y amigos de Honduras, mi nombre es Margarita Leoz, soy una escritora española y con motivo del 12 de octubre os quiero recitar un poema de una poeta española llamada Erika Martínez, nacida en Jaén en 1979. El poema se titula La casa encima y pertenece al libro El falso techo publicado por la editorial Pretextos en 2013. La casa encima. Tantos siglos removiendo esta tierra que atravesó el ganado y alimentó al ganado y a los hombres que regaron esta tierra con el curso negro de su sangre. La sangre cambia de color cuando sale del cuerpo. Tantos siglos alineando ladrillos. Aquí hubo un establo sobre el que se construyó una iglesia, sobre la que se construyó una fábrica, sobre la que se construyó un cementerio, sobre el que se construyó un edificio de protección oficial. Tantas mujeres fregando sus baldosas, pariendo en sus baldosas, escondiendo la mierda debajo de las baldosas, que pisaron sus hijos ebrios y sus sobrios maridos que trabajaron y fornicaron por el bien de un país en el que no creían. Tantos siglos para que yo, miembro de una generación prescindible, pierda la fe en la emancipación, mire el techo de mi dormitorio y se me venga la casa encima. ¡Suscríbete al canal!